Re menor, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Re menor, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Última Fa Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Adelante! ¡1, 2, 3, 4! ¡Bien! ¡Que sigue! ¡1, 2, 3, 4! ¡Bien! ¡Siguiente! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡9, 10, 10, 12! András está en silencio Y se van organizando para el puente, puente Muy bien Escobar Puente, dos, dos, tres, ¡eh! ¡Eh, no, no, no!